¿Qué te inspira a ti? A mí me inspira la sensación del viento en mi cara cuando me subo a la bici y comparto momentos divertidos con mis amigos. Las caídas, las risas y los retos superados que me motivan a dar todo de mí. Me encanta sentir el cariño de quienes me enseñan las habilidades que necesito para ser mejor. Al final del día, cada pequeño logro sabe a victoria. Toscana, siempre presente. ¡Gracias!